Parece que al final, después de tanto amar, nos vamos a dejar porque algo salió mal Te vas, te vas, te vas, y aquí me quedo yo, con este gran dolor, que me deja tu amor No tiene caso ya, tratar de continuar, tenemos que aceptar que ya este es el final Final, 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 del sueño de los dos, ni tú ni yo podemos luchar contra el final Después de tantos días de amarnos locamente, después de tantas noches nos dio el amanecer Hoy tomas otro rumbo, te vas, y yo me quedo, pensando que esta vez, mi suerte fue perder Después de tantos días de amarnos locamente, después de tantas noches nos dio el amanecer Hoy tomas otro rumbo, te vas, y yo me quedo, pensando que esta vez, mi suerte fue perder No tiene caso ya, tratar de continuar, tenemos que aceptar que ya este es el final Final, 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 del sueño de los dos, ni tú ni yo podemos luchar contra el final